¡Ajá! Bueno, ¿qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos, sean todos a un nuevo vídeo. Así es, bueno, vamos a empezar a jugar un poquito aquí de Dragon City. Primeramente vamos a comenzar con una de las dudas que me estaban escribiendo, Manuel. ¿Cuál es el próximo evento al finalizar, pues, estas islitas, estos eventos que estamos ahora participando actualmente? Muy bien, bueno, pues el próximo evento, amigos, es el 25 de noviembre. Sí, de lunes 25 hasta el jueves 28 de noviembre es una isla torre. Ya saben, desde la parte inferior hacia la parte superior, ¿sí? Y además también recuerden que el jueves 28 de noviembre inicia, pues, la carrera heroica Robot. Así es, todavía estoy esperando, obviamente, pues, que programen lo que sería el diseño del próximo dragón heroico. Además también, pues, su portada y todo eso, que eso lo vamos a estar viendo quizás, pues, cuando lo programen. Y obviamente, pues, yo en algún otro videíto para que ustedes lo vean, conozcan a ese dragoncito próximamente, ¿sí? Pero ya saben, próximamente viene, pues, el lunes 25 de noviembre una isla tipo torre. Así es. Bueno, a ver, además también, por cierto, ahí había dejado, pues, unos saluditos. Tengo que mandar, así es, había visto unos comentarios muy buenos. Saluditos para Bart el Brian, que ya me había escrito por ahí en mi último video. Ah, por el dragón sagrado. Muy bien, por ahí también, ¿sí? Bueno, además también saluditos para MagicCock. Dice por ahí, así es. A ver, ¿qué dice Manuel? Yo ya jugué todas las peleas en la prueba de asedio y ya conseguí al dragón sagrado. Ok, la felicidad es MagicCock, ¿sí? A ver, ¿quién más por aquí me está diciendo? Bueno, saluditos a mí para Alejandro Bonifacio. A ver, dice que pide tu llave. Dice, hurra, has emparejado a un dragón caballero con su respectiva espada. Pide tu llave. Claro, lo que pasa es que antes de hacer este videíto, ya muy temprano, obtuve la llave del dragón, pues, caballero de hielo. Así es. A ver, vamos a reclamarlo, ¿sí? Listo, pero pues, nada, he obtenido esa llave, pero en el cine dragón para obtener la llave del caballero de fuego no lo pude obtener. O sea, aquí en las mazmorras no estoy avanzando absolutamente nada. A ver, listo, ven, ahí está. La única llave necesaria, pues, la llave turquesa, sí, la llave de hielo. Ahí está, listo, lo reclamamos y ya está. Ahorita vamos a entrar aquí al rescata al dragón. Vamos a ver en la mazmorra y van a ver que no me he podido mover porque no obtuve la primera llave, la llave de fuego no la obtuve. El dragoncito caballero de fuego recién lo voy a obtener después todavía porque recuerden que yo estoy siguiendo la ruta número 2 donde, pues, el dragón de fuego lo voy a obtener al último todavía, ¿sí? Bueno, así que ahí estoy. Está abandonado este rescata al dragón, ¿sí? A ver, primeramente vamos a ganar a mi dragón saborado que tengo por aquí. Así es, a ver. Vamos a ver. Ah, cada rato me aparece esto. Umitir tutorial. A ver, vamos aquí. Antes de que desaparezca, obviamente. Yo estoy solamente a un pasito y ya está. Recuerden que, obviamente, pues, eso es lo que correspondía, ¿no? Así es. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer? Bueno, pues, entonces, esperar al viernes 22 porque el viernes 22 se activa, pues, este hermoso dragón, ¿sí? Entonces, a esperarlo todavía. El dragón caballero sagrado, miren. Oh, sí, categoría 9, por cierto, ¿eh? Entonces, a por él se ha dicho. A partir del viernes 22. Entonces, a seguir ahorrando, pues, todas nuestras fichas. Y a por él. Listo. Bueno, a ver, cerremos y ya está. Eso sería, pues, todo con respecto a la isla Castillo de Caballeros. Espero que tú, más o menos, te encuentres igual, ¿sí? A ver, vamos a ver. Luego, en la isla Puzzle. A ver, ¿cómo vamos en la isla Puzzle? Bueno, me encuentro aquí en el penúltimo, así es, en el penúltimo pasito para obtener, pues, al dragón Glitter. Así está, miren, ahí está el dragón Valentón en el penúltimo dragón. Y el antepenúltimo para llegar, pues, al dragoncito Pit Mítico. A ver, entremos. Bueno, ahí está, ¿ven? Ah, oh, sí. Sí, yo quiero obtener, obviamente, pues, este dragóncito, el dragón Glitter o dragón Purpurina. Y, obviamente, a ver si llegamos a obtener, pues, al dragón Caballero Oscuro, un bit mítico categoría 10. Recuerden, los bits míticos son categoría 10, ¿sí? Bueno, listo. Ya está. A ver. Tengo aquí algunos, este, algunos, vienen ahí, algunas estrellitas. Recuerden que esas estrellitas te dan por juntar 5 artículos, sea en una fila o sea en una vertical. A ver, vamos a reventar esto por aquí, a ver. Oh, no tengo fichas, no puede ser, ver misiones. A ver, vamos a ver. No tengo batallas en las pruebas, batallas en la arena. Cruza huevitos que tengan metal oscuro y eclosiona con mar y luz. Mar y luz. Bueno, a ver, cerremos. Yo que pensaba, pues, utilizar estos de ahí y me acabo de acordar que me gasté todo. Y, ojo, que eso es muy bueno, gastarse todos los movimientos puzle. Porque si no te gastas los movimientos puzle todos, después, vas a estar para eso. Que esta vez ya no he cometido ese error que había cometido en la isla Carrera. Que, como les dije, estaba jugando desde las 8 de la noche hasta casi las 12 y 42, creo, de Jaime. Bueno, a ver. No, todavía no. A ver, aquí. Ok, sí, qué bien. Acá tengo para reenviar a alguien. Adiós, dragón ángel caído. Muy bien. Adiós, 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 adiós. Ah, cierto. A ver, vamos a enviar un saludo más a Terraflix. Que por ahí me decía, bro. Qué bueno es saber que todavía existen youtubers de Dragon City, dice. Terraflix. También saluditos para Ana Cornejo. Así es. A ver. Nivel ternura. Y dice que, bueno, le pareció muy gracioso mi explicación en el video pasado. Bueno, también saluditos a Moisés Monroy. Y, bueno, pues, espero que estén muy bien. Ana Cornejo y Moisés Monroy. A ver, dragón chicle. Bueno, dragón chicle. Te reenviaré, pues, a ti. A ver. Vamos a reenviar esos dragoncitos que tengo por acá. Tengo muchos dragones chicles para reenviar. Reenviar. Sí. Listo. Ya está. Uno más. Ahora, ¿qué? Tengo que mover otro. A ver. Voy a mover un nuevo por acá. Vamos a mover esos dragoncitos que tengo porque quiero seguir jugando acá en esta islita. Pero necesito eclosionar dragoncitos. Justamente dragón luminiscente. Manuel, ¿qué cruces estás haciendo para el dragón luminiscente? Bueno, obviamente, pues, no. Arcángel más agua. Ahora, si no tienes al arcángel más agua, puedes utilizar un doble. Que yo tengo un doble mar, por suerte. Tengo ese dragoncito. Ah, eso no puede ser. Todavía no tengo a nadie para eclosionar. Pero fíjense ahí que tengo al doble mar más el dragón luminiscente. Y para obtener los cruces de metal más oscuro, obviamente, pues, no. Acá entró. Ahí está. Dragón oscuro más dragón metal. Y ahora otro. Por suerte tengo al doble metal. Doble metal más oscuro. Y ya con ellos voy a completar las misiones. Ahí está. A ver, aquí. No se puede ver aquí. Pero bueno, esto es el doble mar más el dragón luminiscente. Doble mar tiene doble elemento mar. Y el dragón luminiscente tiene mar y luz. Ya, pues, ¿no? Por suerte se juntan. Y si no, se puede salir el dragón mar. Pero bueno, así voy. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosita más extra que tenemos por acá. Aparte, pues, de los saluditos que estaban por aquí. Saluditos para Oscar Ortiz Bebé, dice. También saluditos para Day Joel DC. Bueno, también saluditos para ti, amigo. A ver, vamos a entrar, pues, a las arenas. Está cierto que no he hecho un videíto batallando en las arenas. Pero entonces, a ver, vamos a probar suerte acá. Ajá. Dragón Mordaz, dragón dracon y dragón infantil. Ok. Estamos más o menos ahí en ese nivel. No tengo otro dragón que tenga elemento puro que me ayude acá. Salvo el dragón terno. Pero el dragón terno lo van a destrozar. Porque tiene el elemento, pues, legendario como principal. Entonces, a ver, así. No sé. No sé. Por eso que se me está complicando bastante aquí. Pero de todas maneras, vamos a batallar, ¿sí? Pero para eso, vamos a utilizar, pues, la torre de Winstance. A ver, vamos a utilizar la torre de Winstance. Ahí está. Muy bien. Ni siquiera puedo recolectar mi comida. Nada. Miren esa comida. Estoy con unas ganas de recolectarlo. Pero no puedo porque tengo que guardar todo para las misiones. Aquí. ¿Sí? Así es. Ajá. Tenemos un evento de cruce. También temporal. No puede ser. Que, por cierto, no vaya a desaparecer. Porque no tengo al dragón escarabajo. Miren, ahí está de reza épica. No lo tengo cruzando al dragón bloque más al dragón troll. Su tiempo dura un día con 8 horas. O sea, 32 horas. ¿Cierto? 32 horas. Pero como mi árbol y mi montaña se encuentran en nivel 2. 32 sería 80% nomás del tiempo. 32 por 8, 16. Llevo una... 25. 25 horas con 48 minutos tendría que cargarme. Y podría decir que me va a salir el dragón escarabajo. Pero, ojo, no se confíen. No se confíen. ¿Por qué? Porque el dragón troll tiene el elemento bélico. Si tú cruzas un dragón que tenga el elemento bélico, te puede salir un bélico híbrido. Entonces, un bélico híbrido tiene su tiempo de cruce de 32 horas. Y el dragón escarabajo que está aquí en el evento, también tiene su tiempo de cruce de 32 horas. O sea, si te cargas, si 32 horas o 25 horas con 48 minutos y tu árbol o tu montaña está en nivel 2. No necesariamente te puede salir el dragón escarabajo. Sino que también puede ser un dragoncito, pues... Un dragoncito bélico híbrido, como les digo, ¿no? Híbrido, que tiene dos elementos. Bueno, listo. Por si acaso, es un consejo muy importante para aquellos que están por ahí. A ver. Bueno, de todas maneras, vamos por acá. A ver, vamos a probar suerte, ¿sí? Quiero probar esa suerte. A ver, vamos a colocar aquí el dragón luminescente. A ver, ahí nomás, ahí nomás se va a quedar. Y ya tengo el primero porque, a ver, vamos a ver acá. Porque acá en la isla Puzzle me pedían eclosionar. A ver, eclosionar dragones con mar y luz. Ahí está. Por error mandé a recruzar ahí mi montaña porque ya tenía los cinco cruces de elementos. Ahí está, ¿ven? Ya tenía los cinco y por error lo mandé a recruzar. Pero bueno, a ver. Ahora sí, vamos a probar suerte. Vamos a mandarlo desde acá nomás. Vamos, dragón bloque más el dragón troll. No recomiendo hacer esto, ¿eh? Porque ahí tiene el dragón víctor, tiene el elemento puro. Solamente recomiendo utilizar los comodines cuando no tienes al dragón. Pero en este caso sí tengo al dragón, así que pues esto conviene más. A ver, vamos. Si me sale 25 o 48, bueno, ya. Ni de chiste va a salir. Pues el dragón tiene que salirme 25 horas con 48 minutos ya que mi montaña se encuentra en nivel 2. Y recuerden que cuando la montaña se encuentra en nivel 2, pues el tiempo se reduce en 20%. Es decir, del tiempo normal solamente sería pues multiplicarlo por 80%, 80 sobre 100. Y pues ese es el tiempo, ¿no? 25 horas con 48 minutos. Listo. Expándete. ¿Qué todavía sigue el expándete? Bueno, pues aprovechar. Yo, por cierto, estoy esperando también en mi dragonario, amigos. Así es, estoy esperando en mi dragonario para poder comprar más espacios. Porque ya no tengo mucho espacio. Entonces necesito esperar todavía una buena oferta. Que, por cierto, se me pasó la otra vez. Pero sería una muy buena oferta que venga. Y pues aprovechando que tengo gemas, por lo menos para gastarme unas 200 o 300 gemas. Pues liberando un poco más de espacio para que haya aquí, ¿oh? Por mí vienen. Uff, 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 uff. Y hasta que por fin. Un montón de espacio aquí en el dragonario para colocar aquellos dragoncitos que producen menos oro. Que usualmente pues son los de raza común. Y ya está. Sí, ahí está. Listo. Uy, hay un, hay un, a ver, vamos a ver si hay, si hay algo de trueques para, para, para hacer, a ver por acá. Bueno, no hay nadie, no hay, no hay nadie que haya dejado algún trueque para, para intentar hacerlo. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues entonces vamos a destrozar, a ver en las arenas hasta dónde me destrozan. Porque, pues, hay, hay ciertos niveles que están fuertes. A ver. Mmm, creo que sí, a ver. Vamos a probar suerte contra esos tres dragoncitos. A ver si lo podemos vencer. Entra mi dragón dracon versus su dragón mordaz. A ver. Y no va al cine. Hadeus. Probemos con Hadeus. Ok, 41 mil. Oh, 32 mil. Bueno, obviamente pues, porque yo tengo Winstance, le saco mucho más daño, ¿no? Ahí está, porque ambos son categoría 9. Ok, 37 mil. Vamos a ver. Ok, ahí llega el extinto dragón Yoshi. Bueno, antes era el dragón Yoshi, ahora es el dragón Saltarín, creo, ¿no? Ya lo modificaron totalmente. Y por cierto, hablando de modificaciones, ya he visto también que modificaron a Sony, ¿no? De la película Sony. ¿Se acuerdan? Bueno, ya modificaron el diseño de Sony, por cierto. Ahora sí, uno ya tiene ganas de comprar su DVD pirata para ver a Sony, ¿no? Así es. Bueno, bueno. Es cierto. O sea, tanto reclamaron para el diseño de Sony, de la película Sony, por cierto, estoy hablando. Para que al final no vayan a verlo en el cine, ya sabemos, o sea. Pero bueno, saluditos para Ernesto Yete, que me pregunta, ¿cuánto cuesta el dragón pícaro? Bueno, el dragón pícaro creo que no lo podías obtener porque costaba muy caro. Así es, creo que sobrepasaba los 25 mil fichas. Pero eso ya, obviamente, pues, lo mostré. Mostré toda la información en lo que sería, pues, en el video, ¿no? De la isla Caballeros y Paladines. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, ya está. Listo. Dragón puro, dragón hermoso y el dragón sombrío. Bueno, ese dragón hermoso como que me da un poco de miedo porque tiene el elemento primario como principal. Pero de todas maneras es un categoría 5, así que vamos a ver qué tanto daño me hace. Bueno, a ver, ¿qué más vemos por acá? Ah, es cierto. Había sido, pues, al primerito que envié saluditos. No me acordaba su comentario, pero me felicita por mis 47 mil, ¿no? Bart Elbraya. También un saludito muy especial para Sixty. Así es Sixty también siempre que menciona por ahí. Bueno, ya saben que por ahí viven sus comentarios, así es que justamente ahorita estoy repasando sus comentarios que me preguntan por la carrera heroica. Recuerden que la carrera heroica el jueves 28 de noviembre. La próxima semana, el lunes 25, inicia, pues, el evento de la Isla Torre, ¿no? Ya saben, próxima semana. Bueno, un pequeño corte hubo, así es, pero de todas maneras vamos a seguir enviando, pues, los saluditos que dicen por acá. A ver, saluditos para Samir Nasal, que recién estaba despertando cuando yo había subido el video, que lo subí creo que a las 11 de la mañana. ¿Cómo pueden dormir hasta tan tarde? Bueno, también saluditos para GTFair-1, que me dice, pues, buen video de Samir Nasal, y me saluda, pues, no, me felicita por los 47 mil suscriptores. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que todo esto, pues, se logra gracias a ustedes, gracias a sus likes que dejan, gracias a sus compartidos. Eso es lo que lo hace, pues, un poco más activo aquí en mi canal. Y, pues, por lo cual, pues, yo sigo subiendo, así, uno que otro videíto, quizás, pues, para que se diviertan, para que me vean cómo me derrotan acá en las arenas, para que vean cómo padezco. Bueno, también saluditos para Diego Figueroa Urrego, también saluditos para Dubán Mendivelso, así es. Bueno, también ahí, a mí me lo dieron anoche, creo que la recompensa, creo que se refiere, ¿no? También saluditos para Jackie Salverredi, que también me saluda por los 47 mil suscriptores. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por tus buenos deseos de que siga creciendo acá mi comunidad en YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente, también saluditos para Laura Durán, que también está por ahí siempre. Y, bueno, así, ¿no? A ver. También saluditos para Francesco Loya Morales, que me dice cuánto tiempo vas jugando Dragon City. Recuerden que voy jugando ya con este año, serían, pues, ya se cumplirían 7 años jugando aquí Dragon City. Desde 2012 hasta el 2019. Son ya 7 años aquí jugando Dragon City. Por eso que tengo también gran cantidad, pues, de dragones. Tengo más de 940, creo, dragones. Y, bueno, por eso que tengo esa gran cantidad, porque son 7 años aquí jugando. Y ya es. Obviamente de manera legal, no como otros chicos que a veces me preguntan, ¿no, Manuel? ¿Qué hacks? No utilizo hacks ni nada por eso. Porque si no, ya me estarían baneando. Y ya me verían con otra cuenta, pues, nueva en una cuenta de nivel bajo. O con 200 o con 300 dragones recién comenzando. Pero no, por eso que mi cuenta tiene más de 900 dragoncitos. Porque, pues, nada, es una cuenta totalmente limpia. Y que, bueno, va a seguir así, obviamente, ¿no? Listo. A ver, vamos a cambiar. Más que todo, ¿por qué es mi manera de ser así, no? ¿Para qué estar malogrando, pues, tu cuenta y todo eso con hacks? Si puedes crecer tranquilamente acá. Y disfrutar del juego, sobre todo, ¿sí? Bueno, eso va a ser respondiendo al comentario del buen chico Elvis, que me había dejado eso. Bueno, ya está. Un saludito para ti también, Elvis. Bueno, listo. A ver. Energía fósil. A ver, ¿qué más dice por acá? A ver, saluditos para Miguelito3957. A ver, así es. Saluditos también para Carlos Purisaka Zabame. Dice, ok, bueno, saluditos para ti, Carlos Purisaka. Que me estaba preguntando de cómo conseguir al dragón legado. Recuerden que para el dragón legado no existe, pues, un cruce definido. Solamente es cruzar dragones puros híbridos, cruzar dragones legendarios, o cruzar dragón puro más dragón puro, que es lo que yo utilizo para obtener dragones legendarios. Porque no solamente, pues, obtengo dragones legendarios, sino que también obtengo experiencia. Y que el tiempo para obtenerlos, pues, es mucho menor para mí, ¿no? Según, pues, mis cálculos que hago. Bueno, cristal de deus. Listo. A ver, ¿quién más dice por acá? Ok, saluditos para Baguerouninfante, que también me saluda por los 47.000 suscriptores. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Y el que lea este comentario te suscribes. Así es, no te olvides suscribirte para ver muchos más vídeos. Dejale tu personal like y compartirlo con todos tus amigos. En fin, todas esas bovoteas que siempre digo. Ya saben que lo repito un montón de veces. Pero bueno, eso es más que todo, pues, para que mi comunidad siga creciendo, ¿no? Así es, por eso que lo digo. No es porque, pues, sea una repetidora y nada por el estilo. Listo, a ver, vencí, vencí, ahí está el dragón puro. Ya está. Parece que, parece que sí, parece que sí estoy, parece que sí he dado completo, pues, todas estas batallas. A ver. Listo, reclamamos, son 15. ¿Será que le ponemos una... Uy, ahí está el dragón hermoso. A ver, vamos a... Vamos a recibir crítico por parte del dragón hermoso, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ahí está el dragón hermoso, ¿no? ¡Oh, no! Se quedó, se quedó hoy 23.000. No puede ser. Trueno de Deus, ahí está, muy bien. Ok, ¿quién es ese dragón? ¿Quién es ese dragón? Dice, ¿no? A ver. ¡Wow! Un bit mítico. Ese dragóncito como que... No, no lo conozco. ¿Cuándo apareció ese dragón bit mítico? Cristal de Deus, a ver. No lo había visto. No será que aparece en un próximo evento y ya esta persona lo tiene. Dragón luminicidad. No había visto este bit mítico. Dragón luminicidad. Muy bien, el dragón merodeador, creo, algo así. A ver, ¿listo? No, ok. No me acuerdo bien ese último que también apareció. Pero algo así creo que era. Bueno, listo, ya está. 18 de 20. No está nada mal. ¡Oh, por Dios! Tiene el dragón Kratus. Miren, ahí está con su skin. Impactante. Bueno, listo. Ya está, amigos. Bueno, hemos hecho pues el videíto del día de hoy. Avanzando así. Recuerden muchísimas fuertes. A por tener su dragón escarabajo que está por acá disponible. Ahí está muy bien. Y recuerden no confiarse del tiempo de 32 horas. Porque el dragón troll tiene el elemento bélico. Y puede ser que sea un bélico, ¿eh? Así que mejor utilizar Wi-Fi Off y adelantarlo con gemas. Luego sales del juego sin prender el internet. Pero ya habrás visto que cruce te salía. Si era el escarabajo o no era el escarabajo. Bueno, listo, amigos. Bueno, pues muy buen día. Nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!